¿Qué tal chicos? Este es el tema conocimiento de las características del universo que se encuentra en la página 146 del bloque 5 de esta materia de ciencias naturales. Es un tema muy interesante, vamos a hablar del universo y de los componentes que se encuentran en él. Es un tema que ha fascinado al ser humano por mucho, mucho tiempo, desde que tenemos la conciencia de que hay cuerpos arriba, hay elementos que nosotros encontramos interesantes y enigmáticos, desde ese tiempo nosotros hemos querido saber qué hay, cómo podemos definir el universo. El universo siempre ha sido un misterio para los seres humanos y aunque aún sabemos muchas cosas de él, todavía es un gran enigma. Lo que se conoce actualmente como el universo cosmos, pero ¿cómo podemos definirlo? El universo es el conjunto de todo lo que existe, todos pertenecemos al universo. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que se encuentra afuera, todo lo que no podemos entender de otros planetas, forma parte del universo. Y no sólo esto, no sólo lo que está cerca de nosotros, sino también lo que está a distancias inimaginables. De acuerdo con los datos que se publicaron en marzo de 2009, la NASA piensa que el universo tiene aproximadamente 13 mil 700 millones de años. Millones de años. Nosotros solamente, como seres humanos, hemos estado aquí en este planeta de 315 mil años. O sea, somos una parte pequeñísima de toda esta historia del universo. Y nosotros nos creamos dueños de... Pero no es cierto, somos solamente una parte, un capítulo. Entre los diversos componentes que se encuentran, hay unos de materia visible, o sea, que se pueden ver. ¿Como cuáles? Pues las galaxias, las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas y además de polvos, gases y también hay materia no visible. Hay cosas que nosotros no podemos ver. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar primeramente de las galaxias. Las galaxias son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases. Aunque hasta ahora no se ha podido calcular con exactitud su cantidad, se sabe que en el universo hay millones, hay billones de galaxias y que tienen diferentes tamaños y formas. ¿Se agrupan en cúmulos o en supercúmulos? ¿Qué significa cúmulos? Que son pequeños, pequeñas agrupaciones. ¿Qué significa supercúmulos? Que son grandes agrupaciones. Las galaxias se mueven en el universo alejándose unas de otras, o sea, no estamos estáticos. Pero en ocasiones, las galaxias llegan a chocar. En 1936, Edwin Hubble, que fue, que por él le pusieron el nombre al telescopio, al supertelescopio que tenemos nosotros en nuestra atmósfera para ver imágenes de diferentes galaxias de otros confines del universo, la clasificó de una forma. Las que son elípticas, o sea, las galaxias que son elípticas y las galaxias que son espirales. Pero actualmente se añadió otra forma a esta clasificación y ahora son tres, elípticas, espirales e irregulares. Las galaxias elípticas tienen poco polvo y gas. La luz que emiten es roja o amarilla y proviene principalmente de las estrellas viejas que conforman. Las galaxias espirales están compuestas de estrellas jóvenes y viejas. El núcleo generalmente se encuentra en las de mayor edad y la luz que emiten es mayormente anaranjada. En los brazos de las espirales, como son estrellas jóvenes, se emite una luz clara, azul o blanca. Comparadas con las elípticas, contienen mayor cantidad de polvo y gas. Las galaxias regulares, que son las que no están dentro de la clasificación de Hubble, se componen de estrellas jóvenes, por lo que emiten luz de color azul o blanco. Nuestro sistema solar forma parte de una galaxia llamada Vía Láctea. O sea, nosotros tenemos que comprender esto. Así como ustedes fueron entendiendo geografía, que vivimos en una colonia y que esa colonia pertenece a un municipio y que ese municipio pertenece a un estado o entidad federativa y que esa entidad federativa o estado pertenece a un país y un continente. Aquí también es lo mismo. Nosotros pertenecemos a un planeta, que es el planeta Tierra que está dentro del sistema solar, que es el sistema solar que nosotros comprendemos con la zona de planetas y el sol, que somos una parte de una galaxia llamada Vía Láctea y que esa Vía Láctea pertenece al universo. O sea, es el mismo principio. ¿Quién le dio el nombre de Vía Láctea porque Láctea significa leche? Los griegos se la dieron porque dijeron que en apariencia era como un camino lechoso. La galaxia que se encuentra más cerca de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se llama Andrómeda. Ahora vamos a hablar de las estrellas, chicos. Las estrellas son cuerpos semejantes a una esfera. Son de diferentes tamaños y emiten luz. Las estrellas más cercanas y las más grandes se van a ver más brillantes. Obviamente, pues colocas un, vamos a imaginarnos una linterna. Mientras más la acerquen, mientras más grande sea la linterna, va a causar más luminosidad. Ahora, el color de las estrellas, la brillantez de estas estrellas depende de los materiales que contienen. El color de las estrellas depende también de su edad y de su temperatura. Por ejemplo, las estrellas jóvenes van a tener un color blanco o azul, como lo vimos, mientras que cuando envejecen, porque las estrellas también tienen su ciclo de vida, las estrellas también mueren, van adquiriendo un color amarillo o rojo hasta que fallecen. En la antigüedad, la humanidad pensaba que las estrellas eran luces pequeñas y al unirlas con líneas imaginarias, elaboraron figuras a lo que le dieron el nombre de constelaciones, que todavía es, incluso hay aplicaciones donde nosotros podemos observar las constelaciones y es como que uno de los ganchos para que la gente adquiera gusto por la astronomía y por observar los cuerpos celestes. El sol es la estrella, es una estrella el sol y el cuerpo de mayor tamaño del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sol también va a haber un momento en que se va a acabar. No quiere decir que mañana, pero va a cumplir su ciclo, ya no va a emitir el calor y pues ya no va a ser propicio nuestro planeta para la vida, pero necesita pasar millones y millones de años después. Y las estrellas, aunque parezca que están inmóviles, se desplazan, solo que porque están muy lejos no se ve de esa manera. En otros tiempos se llegó a pensar que estaban fijas. ¿Qué vamos a realizar de tarea? La tarea va a ser algo muy muy sencillo. En su libreta de ciencias naturales vamos a poner el nombre del tema, que es el de conocimiento de características del universo. Vamos a colocar una tabla que tenga dos espacios, así a lo largo, y vamos a colocar la información más importante que ustedes consideren.